Muy buenas a mis YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Wyn Waka y hoy vamos a hablar de la conferencia que ha tenido lugar el día de ayer de Sony para la presentación de PS5. Un poco más de detalles de cómo será este lanzamiento, cuándo será el lanzamiento, el precio de la consola y los juegos que la acompañarán. Es una conferencia un tanto confusa y por eso hemos esperado al día de hoy a hacer este vídeo y aún a pesar de ello, aún hay todavía confusiones. Vamos a hablar de este tema en este vídeo. Voy a hablar de ello en este vídeo, de los anuncios que hicieron y de las noticias que nos llegan el día después y que la verdad es que es bastante confuso todo lo que conlleva este lanzamiento con la consola de Sony. Porque hay informaciones que se está viendo cómo está presentada la nueva generación por parte de Sony y quizás al usuario, que puede ser tú, no es lo que más te convenga o lo que más te interese. Porque quizás te sigues llevando por la marca y quizás tengas sorpresas cuando llegues a la tienda. Every time I awake, this planet seems somehow different. Where are we? You see things others can't. It says the power that flows through this land. Yet, you do not fully understand it. Pero lo que viene, estaré listo. Ok, vamos a hacer esto. Yo hasta el momento me parece que no se había presentado la parte de atrás. La resolución del render, pues bien, está bastante bien. Uno de los problemas principales de esta conferencia es que no hemos visto a una persona con la consola física. Me parece raro que a menos de dos meses no tengamos esa consola física tal cual para mostrar, para decirle a la prensa mismo oye, mira, esta es la consola, igual que Microsoft ha mandado las carcasas esta semana de Series X y Series S a la prensa para que la vean más o menos como es. Sony no hay ningún evento que hayan dicho, mira, esta es la consola tal cual. Así que no sacan la imagen, no saben el render, le dan vueltas ahora ya por fin. Y bueno, hoy por ejemplo sabíamos la noticia de que el peso, que será un poquito superior al de Series S, Series X perdón. 4,500 y que será más alta, más grande que Series X. Es decir, toda esa gente que se burlaba de que Series X era una caja. Bueno, pues ahí tiene su ración para seguir riéndose por dentro porque, mira, Sony es bastante más alta. Este no es el tema, el tema es que la fecha, vamos a hablar de lo primero de la fecha, vamos a hablar de lo primero de la consola y después nos centraremos en los juegos. Que hay alguna cosa que nos han dejado bastante confusos y ya digo que a día de hoy, después, un día después, sigo intentando informarme porque no me queda claro y unas cosas dicen una cosa y otras dicen otra. Bueno, hablemos primero de la fecha, fecha 12 de noviembre en Japón, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, México, Europa no. 12 de noviembre, dos días justo después del lanzamiento de las consolas de Microsoft Series X y Series S. Dos días, solo de ventaja, en Estados Unidos, Japón, bueno, Japón sabemos que va a tener difícil Xbox, pero Estados Unidos ahí va a estar la batalla. ¿Qué pasa con Europa? Bueno, pues los señores de Sony han decidido que el resto del mundo es Europa, Europa y no sé dónde quedará más, Latinoamérica, por ejemplo, resto del mundo. ¿Tan difícil es poner en el letrero Europa y Sudamérica? No sé, China no creo, vamos, pero tan difícil es marcarlo de esto. Bueno, pues los usuarios del resto del mundo el 19 de noviembre, nueve días después del lanzamiento de Series X. Quizás para un seguidor de la marca de Sony esto no sea problema, esperar nueve días con respecto a la competencia, tampoco es que tengamos juegazos como va a decir, va, va a tener nueve días de ventaja, pero hay gente que sí que quiere siempre tener lo último, lo último al día, como es cuando sale un iPhone, cuando sale un Samsung, el día de lanzamiento quieres tener tú el teléfono en cuestión y que nadie lo tenga antes que tú porque tú lo quieres mucho más que esa persona o que tú te crees que tú lo mereces mucho más que esa persona. La cuestión es, nueve días de diferencia no es problema, el problema, y ahora entramos en otra noticia que se ha ido, se mostró después de la conferencia por parte de Sony, de Sony, y es que los juegos de Sony mismamente van a costar 80 euros en Europa. Si a eso le sumamos los 500 que vale la consola, la versión con lector 500, la versión sin lector 400, la versión con lector ya les decíamos que iba a costar lo mismo que Series X, que Series X les había marcado el techo, y ellos han dicho, pues nosotros lo mismo, las dos a la par, y ahí quien gane el que pueda. La sin disco, sin lector, 400 euros, bueno, ahí se queda entre mitad, entre Series S y las tope, la tope gama, ¿no? El problema es que, bueno, pues si tú compras una PlayStation 5, con lector de disco, evidentemente, y te compras un juego de Sony por 80 euros, si hay una edición coleccionista de ese juego, quizás ya se va a 100, o 120, por un DLC, por otra cosa. Estamos entrando en la dinámica de los precios que se puede disparar, no entendemos cómo se piensan las empresas que la gente trabaja, como de esto, si mantienen las empresas de videojuegos todas, estos precios, las estanterías se van a acabar, es decir, ya no te vas a comprar 25, 30, 45 juegos de una consola, y te vas a comprar 6 o 7, que serán los juegos principales que vas a jugar, los, digamos, los más vendidos, los mejores de cada empresa, y no te vas a comprar juegos chorras, que a lo mejor dices, pues este juego va a durar 10 horillas y no lo voy a jugar más, ese juego quizás ya está en peligro, y eso es un problema también, porque no van a seguir tantos juegos. Estamos entrando en una dinámica que puede ir mal, ¿sabes? Que ellos quieren sacar más dinero, pero puede ir mal. Y una opción de estas ahora mismo sería el Game Pass, que la verdad, pues tienes el Game Pass para tu suscripción, y, pues por ejemplo, Xbox ahora mismo saca todos sus juegos, y el día de lanzamiento los tienes ahí en el Game Pass. Luego, si quieres, te lo compras físico o te lo compras en la tienda con una rebaja, ¿vale?, en la Store. Es una cosa que sí, que mira, por ejemplo, te juegas al Gears 5, por ejemplo, por poner un ejemplo, y lo pruebas. A lo mejor no me convence el Gears al juego. Hostia, pues sí que me convence el Gears, me lo voy a comprar en físico, porque me gusta tenerlo en la estantería. El problema es que, bueno, si no sabes si te gusta, pues quizás dices, pues mira, no me voy a gastar esos 50 o 60 euros que me cuesta. Pero al día de hoy, con esos precios que quiere poner Sony, que quieren poner Sony para sus juegos, 80 euros. Si tú no estás seguro, por ejemplo, de un Spiderman o del Demon's Souls, 80 euros, porque mucha gente comprará el Demon's Souls, y luego hablaremos concretamente del juego. Mucha gente comprará el Demon's Souls y lo va a probar, le va a parecer un infierno y lo va a dejar, ¿vale? Parece muy guapo y demás, pero seguramente la gente lo jugará y lo dejará. Bueno, pues si tú pruebas ya, dices, hostia, me ha gastado 580, consola más juego. Y, uff, que, dice, a otro juego ya salían 640, es una burrada de dinero. Y, pero dices, a más a más siempre tendría que comprarme un juego de 80. Pero es que, claro, lo ves luego en digital y seguramente el digital a lo mejor cuesta lo mismo o un poquito menos. Pero en digital, es decir, ¿te vas a gastar 75 euros o 80 en un juego digital? Un juego digital que no lo tienes ya. O sea, lo compras en la Store muy bien, pero eso el día de mañana desaparece en la Store y no te queda ni una caja para ver. Y dices, bueno, este juego lo tengo. Ese es el problema, por ejemplo, de los juegos de PC. Sí que salen más baratos, los puedes jugar mejor que, seguramente, en consola, si tienes un buen ordenador. Pero no lo tienes físico, no tienes nada. El que de mañana, por ejemplo, cierras Steam y te quedas tú como, ah, ¿dónde está mi dinero? Bueno, de alguna manera siempre, por ejemplo, lo que nos gusta a mí, por ejemplo, de Nintendo, es que todos los juegos los tengo en físico y me gusta ver la estantería y ver todas las cajitas, por ejemplo, rojas, ahora mismo de Nintendo Switch y decir, pues mira, tengo tantos juegos de Nintendo. Tengo alguno digital, sí que es verdad, pero son ya juegos indie, juegos pequeños que, bueno, no salían en formato físico y que algunos juegos pequeños que han salido luego en formato físico, por ejemplo, de Xbox, los tengo luego. Juegos indie que han salido, por ejemplo, de Rhyme o de esto, y los tengo en físico. Me gusta la edición, me gusta la coleccionismo un poco y por eso quiero aprovechar. Volvemos otra vez a la conferencia. Bueno, pues juegos que nos han llamado la atención. Ese juego Final Fantasy XVI, que todavía a día de hoy no sé si es exclusivo, ¿no? de PlayStation 5, pues luce, bueno, es un juego de inteligencia general. No sé si saldrá también en Play 4. Bueno, es una apuesta, es una apuesta importante por parte de Sonic. Quizás es la pega que tiene Xbox, que no nos llegan juegos de este estilo y que quizás nos haría falta. A ver qué presenta Xbox en el Toy Game Show la semana que viene, si nos muestra un juego así importante por parte de las tierras niponas. Pero ese juego, pues bueno, a los amantes de Final Fantasy les va a llamar mucho la atención y ellos saben por dónde tirar y poniendo ese juego de lanzamiento, de lanzamiento no, poniendo ese juego de estreno de la conferencia ya estaban llamando mucho la atención. Otro de los juegos que salen en esa conferencia era Demon's Souls, un juego que la cagaron luego con el cartel que ponía exclusivo temporal en PlayStation 5 y también ir al PC. Luego retiraron el vídeo, dijeron que no, que no, que solo era exclusivo de PlayStation 5. Un juego que es propio suyo, que viera la salida en otra consola, como por ejemplo Xbox Series X, ya sería la hostia, vamos. Me parece que no han prestado mucha atención en lo que han mostrado, tanto tiempo que llevaban esperando y tanto tiempo que han podido tenerlo preparado. Ha sido una conferencia bastante rara, la verdad. Empezó muy bien, ya os digo. Si lo habéis visto, empezó muy, muy top. Me decía, ostia, estos tíos van fuertes, pero luego ha ido flojeando, flojeando, flojeando unos niveles que asustan, la verdad. Hay juegos que no han salido, que van a salir en el lanzamiento de la consola. Demon's Souls no se sabe si sale en el lanzamiento de la consola o no. Es decir, la gente puede estar reservando la consola y estar reservando juegos que se han anunciado y que no se sabe ni cuándo van a salir. Spider-Man sí que en teoría sale, es Spider-Man Miles Morales, que bueno, nos cuenta la historia de este personaje y que bueno, a ver cómo resulta. Así que no sacaron un gameplay, un gameplay que la verdad es que se hizo un poquito largo y no sé, no sé, tampoco era el momento de enseñar tanto Spider-Man porque sabemos más o menos por dónde va a tirar Spider-Man. Quizás otro juego nos podría haber llamado más la atención. Otros juegos, por ejemplo, el que más vaya llamó la atención de todos los que salieron fue el de Harry Potter, que es multiplataforma y que era una forma de enseñar el juego en un evento. Pero bueno, es un juego que es multiplataforma y que lo vamos a poder disfrutar en cualquiera, tanto en Series X, Series S, en PlayStation 5, en Black 4, en Xbox One. Es decir, es un juego que vamos a disfrutar en cualquier sitio y que bueno, las expectativas son muy altas y esperemos que quedan genial. ¡Vamos! 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 Otra de las noticias es el Gold Plus Collection, este digamos como Game Pass que quiere hacer Sony de sus juegos propios. Serían como unos 14, 15 títulos y que todavía no se sabe muy bien si serán solo para los jugadores que tienen el Plus o cómo irá. Si todos los jugadores, todos los compradores de esa PS5 podrán disfrutar de esos títulos o no. Me parece raro que pudieran disfrutar de esos títulos, tal cual. No sé qué política lleva Sony. La verdad es que está diciendo que Game Pass es incompatible, que no se saca nada de beneficios un sistema como Game Pass. Bueno, pues no sé cómo Microsoft se lo permite tanto como va a poder hacerlo. Quizás Microsoft haya averiguado la tecla, el camino para poder hacerlo. Porque poner sus juegos propios de lanzamiento en un sistema así, que solo está pagando una suscripción, pues le resulta bien de momento. Eso sí que no pone, por ejemplo, las ventas de los juegos que hay, pero es que he de entender. Hay gente que sí que se lo comprará luego en físico o se lo comprará digital y hay gente que no. Y aparte, los juegos de Microsoft, sabes que si están una vez en Game Pass, son juegos que se quedan. No son juegos como los que entra, por ejemplo, Red Dead Detention, que entra y se va. Son juegos que entran y se quedan, porque son de la marca. Es decir, Game Pass te da la fiabilidad de que vamos a tener. Este Game Plus, pues no sé si es tal cual, pues es un punto a favor de la máquina de Sony. Si no lo es, pues es un punto a tener en cuenta, pero quizás es lo que falla. Y ya para finalizar la conferencia, después ya del bajón de la gente y demás, se han querido marcar un Nintendo, no sé si os acordáis, y el tan criticado por muchos del sector del letrero de Metroid Prime 4, que decían que eso era un Nintendo 21 y demás. Lo vimos con Horizon Zero Dawn 2, el otro evento de Sony, que decían que en 2021 íbamos a traer el juego en marzo. Ojo, no creo que llegue ni en marzo, ni... no sé si decía en marzo, yo pienso que sí. Pero Horizon Zero Dawn, si llega el año que viene, llegará tarde. Y el Ragnarok, que pone en 2021, World of War Ragnarok, no dudo muchísimo que llegue en 2021. Si llegan, olé por ellos, pero yo creo que es una vendehumo, pero vamos, es como decir, tú tranquilo, cómprate la consola ahora de lanzamiento, que el año que viene vas a tener World of War. Si tanto te ha gustado el anterior, este, el año, lo vas a tener ya. Y... lo dudo, lo dudo, lo dudo, porque... No veo al equipo, ya lo dijo el... el director del proyecto, que difícilmente iba a estar el año que viene, que la gente estuviera tranquila, ya la están anunciando tal cual. Si hubiera habido un gameplay, pues mira, no lo vamos a creer, ¿vale? Horizon Zero Dawn seguramente está mucho más desarrollado que Ragnarok. Pero... pero lo dudo que el año que viene tengan este juego. Por lo tanto, los exclusivos de Sony, tan famosos que tiene, van a tardar también a llegar al lanzamiento. No le vamos a echar en cara tampoco nada a Xbox por sus problemas de lanzamientos. Y bueno, pues llegan las dos consolas más o menos un poco... un poco cojas, la verdad, al lanzamiento. Con días de diferencia entre ellas. No sé cómo se van a montar las tiendas. Supongo que la maquinaria de marketing va a hacer de las suyas. Sony sabemos que pega muy fuerte aquí en Europa. Y las tiendas, por ejemplo, de España, pues son... Las cunas de Sony, son estantes y estantes de Sony. Y bueno, pues aquí el marketing de ellos es bastante fuerte. Culpa de Xbox, la verdad, no podemos decir otra cosa. Si Xbox metiera más caña, como metió en su época en 360, seguramente tendría aún más... Más estantes, más espacio. Pero es lo que tenemos. Vamos a ver cómo se desarrolla estas semanas de reservas y demás de las consolas. Que seguramente van a estar moviditas. Y para las primeras semanas de noviembre, pues ya tendremos las máquinas para verlas, comprobarlas. Espero que me dejéis vuestros comentarios. ¿Qué os parece lo de los precios de los juegos? ¿Qué tal están por vuestro país? ¿Qué cifras se mueven? La verdad es que es un cambio muy fuerte, el de los 80€. Son juegos propios de la marca, ¿vale? Porque si tú metes ahora, por ejemplo, en Game y demás, y veo por ejemplo el Assassin's Creed Valhalla, su precio es $65,000 normal, ¿no? $65,000 o $70,000. Sabemos que Ubisoft pone los precios a $70,000 o $65,000. Es el precio estándar que hemos tenido tanto en Xbox 360, en Xbox One, en PlayStation 3, en PlayStation 4. Ubisoft siempre marca los precios. Sabemos que Ubisoft que si al mes y pico no funciona, el juego te lo va a meter a $30,000. E incluso ya a los cuatro meses quizás lo ves hasta $20,000. Ubisoft los saca, los quema y luego los pone baratos. Pero claro, ver un Assassin's Creed a $70,000, un Watch Dogs a $70,000 o $65,000 y ver un Spiderman o un Demon's Souls a $80,000, dices, hostia, ¿cuál me compro? No sé, Watch Dogs te da bastantes horas de juego. Un Assassin's Creed te da muchísimas horas de juego. El Spiderman no te las da tanto. Y el Demon's Souls, pues seguramente te lo compres y ya te digo, lo probarás, te gustará porque está muy guapo. Si no eres pro, no creo que sigas avanzando. Y bueno, pues se quedará muy guapo. Me compré el Demon's Souls. ¿Lo has jugado? Bueno, un ratillo y ya está. Luego, para comprarte un Fifa y demás, como muchos streamers que han hecho el directo ayer y que era gracioso, como muchos se quieren vender como que son amantes de la marca, que quieren vender todo lo posible, ¿sabes? Dice, me voy a comprar, me voy a comprar. Seguramente esté esperando que se la regalen. Pero son streamers que, bueno, reúnen como 60 o 70 mil personas. Bueno, por la gracia de un momento. Luego lo vas viendo y vas diciendo, pues la verdad es que tampoco tiene tanta gracia. Pero, por ejemplo, de 70 mil viewers y luego dice, ¿qué juegas? ¿Al Fall Guys? ¿Al Among Us? O cualquier cosa, ¿sabes? Y dices, ¿qué vas a jugar? Es al Fifa y al juego que salga. Pero, ¿qué sabes de Sony? Ah, pues... ¿Qué juego has jugado de Sony? Ah, pues no... No sabes, no sabes ni los juegos que son de Sony ni demás. Y esto me fastidia también. Siento meterlo en este vídeo, pero la verdad es que la fama, la... La... Digamos, la... ¿Cómo sé decir? La ola, digamos, de fanatismo de algún sector que hace que esto... Que esto, pues, digas, joder, tío. Pero te hace falta que tú hagas un directo de esto. Haz un directo de cosas que sepas. Haz un directo de materia que controles. No digo que yo controle, pero evidentemente más que esa persona controlo. Y, bueno, esto es lo que sirve de siempre, ¿no? Por ejemplo, tú sabrás más que otro de una cosa. Y haces, a lo mejor, un vídeo en tu canal de YouTube. Y ves que es tu vídeo, pues no tiene visualizaciones. Y hacer ese tío un vídeo del juego, casualmente, se lo han regalado y ni se lo ha comprado. Que lo dice, esta mierda me lo han regalado, voy a jugarlo. Y seguramente ese tío tenga más visualizaciones que tú y más comentarios. Comentarios que luego ni te contestan ni nada. Es lo de siempre. Bueno, me desvié un poco del tema. Bueno, pues dejadme vuestra opinión. Que si os vais a pillar la PS5, si os parece interesante. O valoráis la posibilidad de pasaros a Xbox. O ya tenéis pensado que ibas a coger Xbox. O prefiréis esperar. Yo creo que la gran beneficio de este cambio de generación, y sin duda, es Nintendo. Nintendo está haciendo sus eventos, sus noticias. Tenemos ese Mario que sale justo hoy. Esa recopilación de Mario. Tan criticada por su precio de 60€. Porque eran tres juegos super ventas. Que vendieron un montón. Y que un día haré un vídeo y hablamos de ello. Igualmente esta semana tendremos vídeos de los tres juegos. Y tan criticada por su precio de 55€. Que era la edición limitada. Ya veremos lo que pasa con el futuro. Pero Nintendo tiene juegos ya presentados. Para final de año. Nos falta diciembre. Tiene presentados de third parties importantes. Por parte de Capcom para el año que viene. Y está la cosa fuerte. La verdad es que yo creo que este cambio de año. Nintendo va a salir todavía más fuerte. Y no sé si si Nintendo estará pensando en otra consola. Pero de momento Switch puede aguantar bastante bien. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis darle like y suscribiros. Espero en el próximo. Hasta pronto. ¿Por qué se puede llegar? Cada vez que se desperté. Esta planeta parece algo diferente. ¿Por qué? ¿Dónde ves cosas que otros no pueden?